Muchas veces lo hemos visto cansado, desganado y hemos visto momentos en que se le olvida la coreografía o la letra de una canción en el desafío de estrellas. El motivo, cansancio. Yo entiendo que hay altas y bajas en todo este rollo. Yo he estado, la neta he estado cansadón, el domingo antepasado me fue muy mal, llegué muy inseguro, con poco tiempo. Y pues me han dicho, si es posible no duermas, pero tienes que meterte todo al tiro, ¿no? Y la neta, es muy cansado de todo, es algo muy fuerte y aparte tienes que aprenderte un opening y coreografía. Nada más tengo un día para ensayar con ellos, entonces tengo que aprenderme coreografías, baile, cantos, a todo el rollo. Entonces, yo me sentí sacado de onda y a lo mejor yo creo que la gente también se sacó un poquito de onda. Y digo, hay que aceptarlo, nada más hay que ir para adelante y hay que buscar el modo de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Esta versión no me gustó, no me dijo nada, no es el Jair al cual yo estoy acostumbrado. Y tú recuerda una cosa, cuando una gente compre un disco tuyo, eso te responsabiliza por siempre ser lo que eres, el Jair al 100%. La música ha estado presente siempre en su vida, Jair es una persona que nació definitivamente para cantar Tantán Pulsa, que vos vean esto. El gusto por la música le llegó por parte de su abuelo que le enseñó a tocar la guitarra y sus primeras canciones, como la de Mi Ranchito. Acuérdate de la primera canción que te enseñó tu abuelito. ¡Abuelo! Y allá atrás de la montaña, donde del grado se oculta el sol. Y ahora hasta hace trío con su papá y abuelo. Las estrellas del cielo, que me salva la student en el mundo. Cada vez para saludarme, van a parar decirte adiós. Ahora su vida ha cambiado Y su futuro lo tiene claro No, pues este rollo yo creo que es así Te acostumbras, conoces mucha gente Ves a mucha gente que en tu vida pensaste ver Que los veías y decías Oh, yo quisiera ser amigo de ese bato, que chido Y de repente ya, cuando lo conoces Son muchas cosas que te llenan bien chido Que la gente dice Cuidado con el medio Porque ya sabes, miles de cosas Y pues la neta, no Yo lo único que he recibido es como que muy buena vibra De toda la gente, de toda la banda Donde he estado, donde he trabajado Y me ha tratado muy bien México Y estoy muy contento de estar aquí Aferrado como es a las cosas que le gustan Seguramente Yair estará presente En el mundo del espectáculo Por mucho, mucho tiempo más Esa sí que era una verdadera familia de artistas Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial Y regresamos con muchísimas sorpresas más Obviamente con Yair Se podría pensar que en la vida de Yair Todo es música Pero existe algo que lo apasiona Y que muy pocos conocen Es adicto a la velocidad Nos tenemos un carro cuarto de milla Con 600 caballos de fuerza Este, es un carro, un Dodge Dart 72 Muy bonito, muy original Tiene un motor, te digo, de 600 Que se levanta a medio metro cuando sale No, es una hermosura Y pues pronto vamos a tener una competencia El 31 de agosto parece ser En la moto ya anda por toda la ciudad de México Así que por ahí se lo pueden encontrar Su auto todavía ni siquiera lo estrena Pero aquí seguramente les presentaremos esta mega máquina Esto es tan solo una pequeña parte De lo que ha pasado en la vida de Yair Del sonorense Todavía nos falta mucho por conocer Pero eso será en otra ocasión Porque por lo pronto nosotros tenemos que decir adiós Pero espero que nos acompañen en la próxima Muchísimas sorpresas vamos a tener más Así que hasta la próxima Bye